Luego de que Mariana Ochoa lanzara una crítica en redes sociales a las integrantes de JNS por supuestamente no tener energía durante el show que dieron en Las Vegas, Slitzy quiere hablar al respecto, pues ella también aparece en el video que la ex OV7 comentó. Creo que cuando hay confianza, pues a lo mejor lo puedes decir en privado y creo que las mujeres debemos apoyarnos todo el tiempo, ¿no? Ya estamos en un tiempo en donde todo es tan abierto y debemos impulsarnos, apoyarnos, eso creo. Sí, creo que sí nos pudo haber mandado un mensajito y decirnos, sí, un mensaje directo. Porque se agradece, porque en lo personal la admiro muchísimo y la quiero muchísimo y agradecería una crítica constructiva, la verdad. La cantante aseguró que como en cada show del 90's Pop Tour, dieron el más del 100% en el escenario. Siento que estábamos muy emocionadas, que estábamos bailando increíble, que era un escenario muy grande. De pronto la toma, no sé, no sé si el celular, sí, porque era como una toma con el celular, no sé si no favoreció. Pero la verdad es que nosotras gozamos en el escenario y lo damos todo siempre. Litsi celebró que los 90's Pop Tour siga vigente, pues este viernes se presentará en la Arena Ciudad de México. Vamos a hacer la Arena número 20 y la verdad es de no creerse, o sea, que toda la gente regrese y sigan cantando y sigan disfrutando con nosotros y nosotros muy agradecidos con el público. Esta obsesión que no comprendo me pone mal, estoy simplemente enferma de amor. Capá, el círculo JNS, Linda, Sentidos Opuestos y Magneto son algunas de las estrellas que estarán en dicho show. Pero fueron los chicos de MDO quienes recordaron a Anthony Galindo, quien falleció en 2020. De pronto no se sabe lo que internamente está pasando, eso ha sido un aprendizaje para nosotros, el tener mucha comunicación, el profundizar en las conversaciones para asegurar que todo está bien. Y bueno, sí, es algo muy lamentable. Hicimos una canción que se llama Contigo en el Cielo, dedicado a él y a todas las personas que ya no están con nosotros. No, yo pienso que no, en 90's no, realmente hay tanto artista que no se da la oportunidad de homenajear a Anthony como se lo merece. Pero en los shows de nosotros solos sí lo hacemos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol.